Buenos días, señor presidente. Buenos días a todas y a todos ustedes. Fuerte abrazo en su día a las maestras y maestros de todo México. ¿Quiénes quieren el precio de la gasolina y del diésel? La semana pasada, el promedio por litro de la gasolina regular, 22 pesos con 18 centavos. De la premium, 24 pesos con 37 centavos. Y del diésel, 23 pesos con 60 centavos. Ven ustedes, sigue mal portado el mercado internacional, sube y baja mucho cada día. Con corte el 11 de mayo, el precio internacional de la mezcla mexicana de petróleo es de 63 dólares con 13 centavos. Por eso el incentivo fiscal baja en esta semana, 19.4 por ciento para la gasolina regular. No hay incentivo a la premium, a la de alto octanaje y es de 2.6 por ciento el incentivo para el diésel. Las tres marcas que fueron más careras la semana pasada, la que se pasó, pero a lo grande fue Petro7, Chevron y Redco. Ya veremos por qué Petro7 y Total, G500 y ExxonMobil fueron las tres marcas la semana pasada aliadas de los consumidores. Vamos a ver ahora sí la gasolina regular ya por regiones con margen Petro7 en Monterrey, Nuevo León. Un precio al público de 24 pesos con 73 centavos el litro y de veras que se pasaron de rosca. Un margen de 4 pesos con 32 centavos. Centavos segurito que no le pierden, compárenlo con los 16 centavos de margen de franquicia Pemex en la unión de Isidoro Montes de Oca en Guerrero a 21 pesos con 5 centavos el litro precio al público. Ahí se nota la diferencia y otra vez Petro7 se pasa de rosca en Guadalupe, Nuevo León, dando a 26 pesos con 19 centavos el litro con un margen de 3 pesos 42 centavos esos angelitos. Mientras que 17 centavos de margen de marca Carvel en Cuauhtémoc, Chihuahua tiene un precio al público en consecuencia mucho más bajo de 23 pesos con 99 centavos. Para el diésel, el más alto lo encontramos en franquicia Pemex en Consubel Quintana Roo, un precio al público de 25 pesos con 24 centavos, un margen de 3 pesos con 72 centavos. Franquicia Pemex también en Veracruz, Veracruz a 22 pesos con 25 centavos el litro de diésel tiene un margen de 19 centavos, muy razonable. Atendimos a través de la app de litro por litro 298 quejas, 296 quejas y fuimos a realizar constataciones o verificaciones en 288 gasolineras. Dos no se dejaron verificar a pesar de que están obligados por ley a permitir que verifiquemos. Fue una en Guatabampo, Sonora y otra en Pesquería, Nuevo León. Ya los estaremos visitando en compañía de la Guardia Nacional y de la CRE y de la CEA para hacer de una vez una revisión completa de todos los aspectos de estas gasolineras que no permitieron que se cumpliera con la ley. También seguimos viendo que los servicios sanitarios de preferencia no se cobren, que estén con buen mantenimiento y limpios. Vamos ahora a quienes quieren el gas LP, donde con corte al 10 de mayo el precio internacional convertido a kilos y a pesos es de 20 pesos con 21 centavos y convertido a pesos y a litros es de 10 pesos con 96 centavos. Esto es el 10 de mayo el corte de los precios internacionales, mientras que el promedio de las 220 regiones que conforman el país para cilindros de gas fue de 18 pesos con 33 centavos el kilo y de 9 pesos con 88 centavos el litro para tanques estacionarios. Ustedes ven que continúa funcionando muy bien en el mercado esta política de precios máximos, que a pesar de eso sigue habiendo aliados de los consumidores que dan por debajo de ese precio máximo. Hay casos en el Estado de México, en Jalisco, en Hidalgo, en Puebla. Un ejemplo es gas Narvarte, en San Simón de Guerrero, Estado de México. Tiene un precio al público de 9 pesos con 56 centavos el litro, cuando el precio máximo de esa región es de 10 pesos con 41 centavos. Y hay ejemplos de al lado de los consumidores. En el caso de cilindros de gas tenemos en Jalisco, en el Estado de México, y en Guerrero, Azteca Gas, en Atizapa, en Estado de México, 16 pesos con 66 centavos el kilo. Cuando el precio máximo es de 18 pesos con 16 centavos. Realizamos 846 visitas a 843 expendedores de gas LP y encontramos todo en orden. Vamos a ver quién es quién en los 24 productos que más consumen las familias mexicanas. El índice nacional de precios al consumidor en bebidas y alimentos tiene un pequeño repunte. Habrá que ir analizando en los próximos días en dónde estuvo, porque en estos 24 productos más bien hay una tendencia a la baja. Y vamos a verlo de manera clara cuánto cuestan los 24 productos en la zona centro, donde el precio más alto lo tuvo Walmart. Y a pesar de que es el precio más alto, no tan alto como el tope que ha venido respetando esta cadena. Entre otras, en Coyoacán, en la Ciudad de México, fue de 1,018 pesos con 70 centavos. Y este es el más alto, el más bajo para esos mismos 24 productos en esta zona. Fue Mega Soriana, en Coacalco también, aquí cerquita en el Estado de México, a 900 pesos con 90 centavos. Y en la central de abastos de Iztapalapa tuvimos el paquete 943 pesos con 50 centavos la semana pasada. En la zona centro-norte tenemos que el más caro es la central de abastos de Durango, en Durango, Durango, en 1,008 pesos con 30 centavos, aún así no muy alto. Y Soriana tiene el precio más bajo en Guadalajara, Jalisco, a 927 pesos con 50 centavos. En la zona norte, Ley, el precio más alto en Hermosillo, Sonora, 1,036 pesos con 30 centavos. Mientras que los mismos 24 productos los encontramos en Bodega, Ahorrera, de Saltillo, Coahuila, en 885 pesos con 40 centavos. Muy buen precio. Y por último, en la zona sur-sureste, la central de abastos de Mérida, aunque siguen siendo los más careros de todo el país, ya le bajaron 29 pesos y tienen el paquete esta semana que cerró en 1,103 pesos con 7 centavos. Mientras que el precio más económico lo encontramos en Bodega, Ahorrera, de Campeche, Campeche, 869 pesos con 70 centavos. Muchas gracias. 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 Gracias.